¿Una animidad en el PSOE? ¿Usted cree que hay una animidad? En el PSOE no habrá habido unanimidad en sus 133 años de historia, porque entonces no sería el PSOE. Es decir, un partido de izquierda que aspira a transformar la realidad no puede haber unanimidad. Su grandeza ha sido el haber tenido siempre varias almas, y el que esas almas hayamos sido capaces de sintetizar un discurso que nos valiera para el conjunto de España. Señor Fernández Barra, se lo preciso más. ¿Hay unanimidad en torno a Rubalcaba? Ahora, yo detecto movimientos subterráneos y no subterráneos, la entrevista de Esther Palomera este fin de semana a José Antonio Greñán era muy significativa, quien digan que no haya unanimidad, y en este partido nunca ha habido unanimidad. Pero fíjese, Rubalcaba dice que él se siente unánimamente apoyado. Bueno, lo vamos a escuchar enseguida, pero vamos, decirlo dice. ¿Usted cree que él está unánimamente apoyado? Vamos a escucharlo. No, eso no es de ayer. Como secretario general me he sentido unánimemente apoyado, unánimemente apoyado. Si lo que me dice es si todos los compañeros han empezado su intervención diciendo qué bien lo estás haciendo, Alfredo, la respuesta es no. No, no. Le aseguro que no. Es más, al segundo le hubiera cortado. No, no. Ahora, yo he querido transmitirles políticamente una idea. Y eso sí, eso sí, eso es completamente cierto. No, 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 no tengo ninguna duda. ¿Usted tiene alguna duda? Si después de la tunda que nos han dado electoral, la situación que hubiéramos salido o que hubiéramos tenido hubiera sido triunfalista, sería para matarnos. Yo creo que la gente después de las elecciones, en las que no había unos buenos resultados, pues la gente ha salido haciendo una profunda autocrítica. Rubalcaba dijo que la derrota en Euskadi era aceptable. Pero desde luego el problema del... ¿Pero la derrota en Euskadi es aceptable? Bueno, el resultado en Euskadi, teniendo en cuenta que en las elecciones anteriores no se había presentado Bildu, no se pueden valorar de la misma manera que en el resto, ¿no? Eso es una realidad. O sea, Bildu ha cogido votos de todo el mundo, incluido el PSOE, ¿eh? O sea, la realidad electoral de... Pero algo pasa cuando acabas con ETA, o eres un partido fundamental para acabar con ETA, el Partido Socialista y el Partido Socialista de Euskadi, cuando la crisis allí se nota menos que en otras partes del país, y pierdes más del 30% de los votos y casi 10 escaños. La mayor parte de este partido, y lo puedo asegurar, en estos momentos no está pensando en si Rubalcaba o si Rubalcaba o no. Está pensando no en liderazgo de personas, sino en liderazgo de ideas. Nosotros tenemos un problema de discurso. Bueno, hay de todo, ¿eh, presidente? Hay de todo. No, porque nosotros hace siete meses no elegimos nuestro candidato a las próximas elecciones. No, no. Elegimos nuestro secretario general. Hay de todo. Y usted sabe que ayer en la rueda de prensa que nos dio el secretario general del Partido Socialista al término de la Ejecutiva, la versión fue una versión bastante edulcorada de lo que había pasado realmente dentro, donde muchos han salido con el convencimiento de que después de esa cita de ayer y después del intenso debate que se ha producido como consecuencia de la derrota de Galicia y País Vasco, el secretario general tiene que revisar el calendario orgánico que se había marcado. Y la traducción de esto, para no hablar eufemísticamente, como hicieron ayer dentro de la reunión, es que el señor Rubalcaba, que tenía pensado no celebrar primarias hasta el año 2014, se va a ver obligado a convocarlas en el año 2013. O al menos eso es lo que pretenden, yo insisto, la inmensa mayoría de los dirigentes territoriales. Yo no lo sé, Estel, pero creo que nos volveríamos a equivocar si pensáramos que esto es solo un problema de caras. El PSOE necesita renovar su porfolio. Porque el que ganara mañana, ¿qué le ofrece a la ciudadanía en estos momentos? Pero el porfolio lo llevan las personas, nunca eran las ideas del cielo. Al menos en nuestro partido yo creo que los porfolios los hacemos entre todos. Y yo no tengo ninguna duda de que además Alfredo va a saber tomar nota de todo lo que los compañeros opinan. Y lo que sí creo que hay que acelerar es la conveniencia política. Yo sí creo que tenemos que encerrar un fin de semana a poner en pie nuestra... Pero parece que se va alejando, porque estaba previsto para finales de 2012, como surgen las catalanas, dicen en enero de 2013, ahora dicen, bueno, antes del verano, a este paso en 2025. Yo creo que nos equivocamos. Si no hacemos la conveniencia política lo antes posible, nos equivocamos. ¿Y las primarias cuándo? ¿Antes de 2014? Ahora mismo no hay ningún proceso electoral hasta la primera del 2014. No hay ninguna necesidad, salvo que queramos engañarnos a nosotros mismos y decir... Es mucho más complicado, además lo digo de verdad porque estoy convencido de ello, es mucho más complicado volver a construir un proyecto ganador que buscar un líder que lo encabece. Es mucho más complicado porque la gente... Pero son dos tardes de la conferencia política, no se va a suar la presidente. No, por eso digo yo, por eso hay que... No, pero es que la conferencia política no es el principio y el final. La conferencia política es abrir un debate en profundidad, que creo que si lo hacemos bien, en dos o tres meses se podría hacer, previo en cada una de las agrupaciones, en cada uno de los territorios, de cara a poder salir de allí con un proyecto. A mí me preguntan ahora mismo algunas cosas y yo no tengo respuesta. Yo no tengo respuesta porque uno de los problemas que en estos momentos tenemos es que para esta crisis que es tan brutal y tan compleja y tan pandémica como decía Felipe, no solo se tiene una respuesta y desde luego nosotros estamos emparedados entre el discurso nacionalista de los partidos independientes y el discurso del nacionalismo español, ahí estamos emparedados y ahí no lo sabemos mucho. Señor Fález Vara, y le busco los titulares, usted cree que la conferencia política cuanto antes, si puede ser mejor en enero que en febrero, en febrero mejor que en marzo. Sí, sí, yo creo que todo lo que sea retrasarla contribuirá a engordar la idea de que nosotros no tenemos un problema de ideas sino un problema de liderazgo. Y nosotros no tenemos un problema de liderazgo en estos momentos, ese no es nuestro problema. Fíjese, los periodistas ayer preguntaban, insistían, no ven tanta unanimidad. Grignan no descartaba sucederle al frente del partido. He tenido un gran valedor, que lo ha dicho públicamente una y otra vez, que es el señor Grignan. Todas y cada una de las intervenciones, incluida la del señor Grignan, ha habido un apoyo expreso, Alfredo, esto tira. Si lo que me dice es si todos los compañeros han empezado su intervención diciendo qué bien lo estás haciendo, Alfredo, la respuesta es no. Si en alguna de esas conversaciones que ha tenido con el señor Grignan, por SMS o comentarios durante la ejecutiva, como haya sido, ¿en algún momento le ha explicado a qué se refería con lo de no atrincherarse hasta 2016? No, no he hablado con el señor Grignan de esa expresión y por tanto no le puedo decir. Que Grignan no le ha llegado a decir hoy si quiere llegar a ser un día candidato, si quiere sustituirle a usted o qué es lo que quiere. Quería saber si usted se lo ha preguntado a él. Primera pregunta, la respuesta es no. Esto tira, tira el PSOE. Lo decía Rubal Cava, si me dicen mis compañeros que esto no tira, me voy. Yo le pregunto, ¿esto tira? ¿El PSOE está tirando? Sí, en estos momentos se ha producido el derrumbe del Partido Popular en tiempo récord, en 10 meses, entre 13 y 15 puntos, y el PSOE no ha subido. Esto es porque no tiramos lo suficiente como para recuperar votos. Pero es que no vamos a recuperar votos por mucho que el PP se siga hundiendo. Mientras no tengamos alternativas. La gente le permitió al PP estar cuatro años sin hacer nada y confío en ello. A nosotros no nos lo permite. O nosotros ponemos un proyecto alternativo encima de la mesa o nosotros no volvemos a tener una mayoría suficiente como para ser o como para liderar este país. Bueno, usted dice...